¡Aplausos! 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 Okay, and that was actually Trilogia 1 from Jumalauta. And there was... Yeah, so... I want to hear more, more. Jumalauta! Alright, that sounds nice. Okay, so... And that was, of course, Windows platform. So, next moving on to Linux platform. And this entry number 2 is actually called 2x Seckwald Carden. So, let's see it. My fucking new map. Whoa! 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 La música La música La música La música La música Y eso fue Tune de la música Seqfort Karnan La siguiente es que viene Esta es en realidad Y además es realizado La música La música Arcioras Comunicaciones La música La música La música A la música A la música La música El Gracias por ver el video. 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 Now we move on to the Windows platform. Sorry guys. Next one is called Ajatus by Jusa and Gaba. 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 ¡Gracias! 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 That was very very cute. And that was of course the Faggot Demo of Happiness by Queer Conspiracy. Oh, wow! No, that's the best time. That's called another entry. Oops, this is Se llama Frilogia 2, de Jumalauta. Se llama Frilogia 2, de Jumalauta. Pärkävä! And of course there is also windows platform. I move to the next one which is actually made by WebGL. That is called 35mm by Youth Uprising. ¡Suscríbete! 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 Obviamente, es un indicatio para EcoSortis que se presenta en el próximo Januari en Helsinki. Y esa fue la Junta del Uprison. Se hacía algo radical. ¡Suscríbete! El próximo es un nuevo show and tell, si no puedo hablar. Me llamaría a los chicos de Instance stand para venir aquí. Tenemos una gran sorpresa para ustedes. ¡Suscríbete! ¡Sí, ellos vienen! ¡Hunka, huunka, huunka! ¡Multa, huunka, huunka! ¡Venga, huunka! ¡Venga, huúnka! ¡Venga, ven! ¡Hanla han! ¡Hanla han! ¡Suscríbete! Los chicos de Instancers, no sé si los nombres, pero ¿qué es tu nombre? Simo. ¿Qué es Simo? Mmm... Yo estoy en un cabello aquí. ¿Tienes un ruso? Hoy soy un hombre llamado Tin Griller. Ok, eso suena... ...mucho, pero vamos a seguir. ¿Cuál es tu función en este salón? ¿Qué es el salón? So far I have been awake for 42 hours. I have been the main coder for this project. And the only coder actually. So, basically I coded the whole thing. Ok. Well, let's move on. How have you been actually? Well... For being just a mediocre musician, Me intento acabar en una situación bastante rara, pero estoy aquí para presentar la entrada un poco a poco. Entonces, se involucrá un poco muy bueno soviético magia. Se rompe fuera de la caja, porque intentamos rompe la demo en esta habitación. Se debe controlar algunas luces en esta partida. Y esto ha estado sucediendo en la instancia de la partida. Un poco malo magia. Ok, estamos en la instancia. Saúl, ¿quieres decir algo antes de empezar la entrada? Mi nombre es Simo, no Saúl. Desculpe. Sí, muy bien. Bueno, este puede ser el más complejo proyecto de esta dimos. Espero que no te pierdas ni siquiera miras. Ok, creo que debemos comenzar la entrada. No, es seguir. Entonces... Let's see what the guys are in the sleeves. Oh wait... Barón! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 We have been seeing alternative conditions demos right now. Pero en realidad podemos ver ahora una dinámica competición de la competición, porque había solo una competición en esa competición. En un momento debemos comenzar. Y, por supuesto, de las reglas de la dinámica competición, tenemos que verlo dos veces en una serie. Porque es una dinámica competición. No me interesa. Es una dinámica competición, así que debería ser un poco diferente. Entonces, ¿puedo esto...? Ok. Bueno, entonces... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!